en esta oportunidad ya ustedes la han escuchado pero le hacemos la presentación oficial está con nosotros nuestro queridísimo dani la antigua no queremos que la pelota termine pero de algún modo que la pelota termine significa que dani puede estar un poquito más su segmento es esperado anhelado y además no significa mucho realmente agradecido de que me quieran tanto verdad si que esperen ustedes y los y los usuarios que también nos ven pues usted tiene tres tópicos interesantísimos que hablar con nosotros y arrancamos con youtube que es lo que está pasando por ahí buenas nuevas si precisamente el día de ayer todo el creador de contenido youtube o aquel que tiene un correo electrónico de gmail está recibiendo una notificación que dice que a partir del primero de febrero se estará trabajando y agregando la monetización y un recurso más dentro de los shorts o los los contenidos cortos en vertical esto permitirá que tú monetizas que consigas dinero que también puedas ser a tener una opción más del contenido que ameritará esto que revises ahora las políticas nuevas porque al agregar esto pues la monetización irá con una serie de parámetros porque por ejemplo ahora mismo si tú si la gente sabe que para monetizar el canal tú necesitas una cantidad de horas una cantidad de suscriptores y una cantidad de reproducciones entonces esto loco los shorts cambiará y debe revisarlo otra cosa es que esto se hace para competir con los con las plataformas como instagram que tienen reels que fue una respuesta a tiktok que es la red de contenido vertical más importante hasta ahora porque ellos hicieron una tarea en entrando un segmento de juventud que estaba buscando eso pero también hay que recordar que los reels y las los los tiktok utilizan música de otros creadores entonces eso va a ameritar un cambio en la política de youtube con respecto a que se puede poner y no ahí pero recuérdate que ahora mismo tú pones una música youtube y tú si tu canal monetiza pues ese dueño de esos derechos recibe un beneficio tú recibes otro o tiene que cumplir unos parámetros para poder ponerlo entonces eso va a cambiar con con shorts porque es precisamente lo que lo que tiene más importante este formato es precisamente poder utilizar otros recursos hay cortos de temas musicales que han renacido vamos a llamarlo así o se han puesto en la paleta de nuevo porque la gente ha apelado a eso a traer esa canción que le recuerda algo para agregarlo a un contenido que ya ha creado una foto una foto o un vídeo entonces ya de hecho hoy en día tú en instagram que es una red importante aquí tú puedes publicar una foto y agregarle música a esa foto indistintamente de que sea un contenido creado para que es como agregarle la emoción porque al final cuando cuando entra la música es como si tú transmitiera la emoción que quieres con ese video con esas imágenes entonces eso lo logró tiktok ahora lo ha implementado muy bien instagram y youtube no se quiere quedar detrás para esa cantidad de usuarios que igual está yendo a la plataforma buscar la música y agregándoselo en otra aplicación entonces lo que van a hacer es que ya que está aquí vamos a hacer crear el recurso entonces otra cosa importante los creadores de contenido youtube tienen hasta el primero de julio para aceptar los términos si no lo van a apartar de la plataforma de partner que es lo que te paga entonces tú tienes que hasta ahora hasta febrero tiene que aceptar los términos para empezar a crear shorts los cortos a partir de julio ya todo el mundo tiene que hacerlo porque precisamente ellos están mejorando la experiencia de acuerdo al uso de la música y en la monetización hay que recordar que ahora mismo youtube youtube paga aproximadamente el 50% de los beneficios al creador de contenido ahora con los shorts serán 45% pero aún así es la mayor cantidad de dinero que se le paga a un creador de contenido en ese formato de vertical o sea que es una una opción un recurso más que le da a los creadores un gran valor agregado porque en instagram usted crea contenido y bueno realmente no monetiza además la plataforma más grande actual indiscutible de cantidad de músicas de canciones es youtube porque es más fácil de buscarlo hace tiempo que la gente está en una mala práctica pero que después ha sido interesante porque como google es un buscador pertenece de la misma plataforma tú empiezas a escribir lo que tú te acuerdas de la canción y te lo trae entonces no pasa lo mismo con spotify tú tienes que escribir el título exacto o la reproducción o el que lo crea más amigable exacto bueno hay otro tema y es el de contraseñas hay una posibilidad de que desaparezcan del mapa cuenta si bueno se ha comprobado que la gente no cambia en cuanto a crear una contraseña porque es difícil tú recordar muchas cosas con tantas cosas que tú tienes entonces en los últimos años se ha visto que en los estudios aparece los esquemas de seguridad que la gente utiliza contraseñas fáciles y que tengan que ver contigo si vamos a la película siempre tú ves que en forma de broma pero con una un interés marcado un mensaje te dicen a ver una foto del gato de una foto de tu hermana y tú asocia la contraseña como que el gato y tu hermana entonces para hacerte un ejemplo la gente utiliza contraseñas bastante fáciles de encontrar la fecha de cumpleaños la fecha si es casado cuando se casó todo ese tipo de cosas entonces con las con los cambios las mejoras en los dispositivos móviles que ahora te pueden lectura de la cara facial lectura de la huella eso ha aumentado la posibilidad de tú no tener que utilizar contraseñas entonces los constructores los programadores de aplicaciones que ameritan contraseñas pues están agregando ese recurso hace tiempo que por ejemplo la banca te permite algunas aplicaciones de banco incluir la contraseña la huella entonces ya tú no necesitas escribir la contraseña de hecho ahora que tú lo dices yo no me acuerdo de la contraseña del banco porque yo utilizo la huella porque la huella y cada vez que tú al menos a mí lo que me parece interesante es la fusión o sea que puede ser contraseña como puede ser huella y eso ayuda a que si tú tienes que ingresar desde un aparato que no tiene el tema de la huella o el face ID entonces tú puedes acceder con tu contraseña y de 16 caracteres con mezclas de alfanuméricas o de símbolos del teclado entonces es muy difícil tú por una contraseña de tantos caracteres para aumentar la seguridad esto para eso se ha creado la autenticación de dos pasos hemos repetido varias veces aquí que hay aplicaciones por ahí como Google Authenticator que genera un toque cada minuto donde si tú necesitas entrar a una a una contraseña de un área puedes utilizar la contraseña pero tiene el segundo paso de agregar ese número y ese es un recurso que aumenta la seguridad de los correos electrónicos en las aplicaciones de banca en las aplicaciones mismas de redes sociales que vimos que hemos visto que mucha gente se los hackean porque no aumenta la seguridad y todas las aplicaciones básicamente ya hoy en día tienen el esquema de dos pasos así es importantísimo aprovechar yo no creo honestamente que desaparezcan las contraseñas yo creo que se va a quedar como la fusión o pasarán muchos años para que desaparezcan del todo pero no tanto pero no tantos años yo creo que sí en algún momento porque ya va a haber una masificación de móviles de equipos con la huella y el lector de facial y ya el Face ID entonces ya con eso tú se eliminaría la necesidad de la contención bueno última nota entonces es no trata se trata de Twitter bueno o sea que Twitter en 2022 fue el año de Twitter por todo lo que pasó con su nuevo dueño claro que es bastante controversial sí entonces resulta que había prometido la posibilidad de editar los tweets pero la comunidad dentro de lo que me incluyo de tuiteros no estamos muy de acuerdo porque si se pierde mucho la esencia de la red claro entonces eso te permitiría cosa que mucha gente lo ha pedido pero yo no estoy de acuerdo como repito tú haces un tweet de hace 5 años y poder editarlo entonces no ahora lo que están haciendo es la posibilidad de agregar más letras hasta 4000 pero no en un tweet completo sino en un tú has visto las en un hilo no el hilo ya existe que es interesantísimo pero tú has visto algunos medios digitales donde te dicen leer más un botón donde te amplía ah claro solamente te abre más el la navegación exacto eso es lo que te pretende hacer Twitter ahora muy interesante 280 caracteres que ya había aumentado haber sido aumentado hace unos años el origen era 140 te va a hacer lo primero que te aparezca y hasta 4000 ampliando dándole un botón eso sería claro es como captar la atención en los 260 entonces tienes que hacer que la gente quiera pinchar en leer más y al final entonces se le yo siempre he dicho hace un tiempo que Twitter fue un sitio que a pesar de que ayudó mucho al tema informativo también destruyó el lenguaje porque la gente porque tenía 140 caracteres cortaba letras cortaba palabras utilizar símbolos por palabras exacto entonces luego volvió a la esencia ya la gente escribe porque se pudo crear hasta 240 ahora con los hilos tú hablas de un tema y te permite yo he leído historias en hilos interesantísimas en cuentas hay que hay y te mantiene cautivo y lo más importante es que la gente puede responder dentro del hilo a un tweet específico eso es impresionante porque mantiene la esencia y hace que seas creativo en cuanto a cómo escribes pero ahora con los 4000 yo creo que sí con la opción de ampliarlo que como leer más el botón de ampliar la lectura pues sí hará que la gente a pesar de que la gente no lee tanto ya sigue siendo informativo y sigue siendo interesante estar dentro de una red social como Twitter que ya se ha quedado como servicios e información excelente bueno Canita querido Daniel Antigua gracias por estas actualizaciones te deseamos un 2023 excelente el viernes ya tenemos desempaque ya tengo unos dispositivos para desempaque muy interesantes que vamos a hacer uno el viernes y vamos a seguir en la secuela cada viernes y ya me dijeron por ahí que estás en busca de tus invitados estelares que traes siempre para tu segmento cada tanto así que bueno todas esas expectativas tenemos para este segmento que siempre viene a ponernos in en la actualidad informativa en cuanto a tecnología se refiere que es parte de la vida misma ya es inseparable de una así que de Daniel Antigua te siguen en las redes sociales como nada más tienen que buscar Daniel Antigua en Google aparece todo lo que hay excelente él le ha hecho su buena tarea gracias Daniel querido feliz día gracias gracias gracias